Los pocos que quedan aquí simplemente charlando, es increíble, iba a cortar ya y vuelve a bajarse la policía No sé qué van a hacer ahora, vienen simplemente para, como no habéis podido ver, mientras estaban hablando con otros compañeros Habría aquí un grupo de unas 20 personas y vuelven aquí a no sé qué ¿Veis que hay dos lecheras aquí en esta zona? Vuelve a pararse otra Y van a por gente que sale a alguna de ellas corriendo, vuelven a encerrar a gente, es increíble Simplemente estábamos unas 20 personas por aquí y se acercó la lechera, nos hemos empezado a mover Estábamos simplemente en actitud de hablar unos jornitos después de todo lo que hemos visto Lo ven estupendo Bueno, viste a chicos que había por aquí y le han dicho simplemente que se fuera a la acera Ahora cogen y le meten al mismo cordón encerrado con los demás Y acaban de retirar la lechera, yo voy a escuchar que se fuera a la acera Sí, perdone, soy pesquisa, estoy presa, eh, Nacho, se lo dejo, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Sí, pero el motivo de la identificación, cuál es, me lo puedes... Oiga, perdone Pero perdone, perdone, oiga, perdone, perdone, ¿qué haces? Oiga, oiga, no nos rompas, que somos presas, por favor, que estamos aquí... Por favor, que simplemente estamos aquí trabajando y nos han llegado a pedir la locura que se está... Oiga, no rompan la cámara, por favor, no rompan la cámara, por favor, oiga, por favor, por favor, por favor, déjame tomarnos, que somos prensa, que somos prensa, déjame rompernos los equipos, que somos agresa, que somos agresa, que no nos ha empezado a empujar y agredir ahora, es decir, ¡on la cámara, por Dios! Que no estamos haciendo nada ilegal, ¿por qué nos agreden? Encantados Pero por favor, que me dejan para sacarlo, por favor, por favor, vamos a estar tranquilos, que no estamos haciendo nada Estamos muy tranquilos, no, porque no nos agreden, nos acaban de agredir sin hacer absolutamente nada No tengo obligación de noviembre Yo tengo una vacila, por favor, una vacila Nos acaban de agredir gratuitamente, ¿cómo quieren que estemos tranquilos? Sí, se han pegado Nos acaban de empujar y golpear a la cámara, que valen dinero, ¿por qué no nos dejan trabajar? O sea, no dejan ustedes de pegar No estamos haciendo nada ilegal, estamos simplemente aquí, que nos hemos movido porque han venido a las leceras y no se ha hecho morar ¿De acuerdo? Venga, mi DNI, por favor, apunte del medio que soy Nenis, no hemos hecho nada que justifique esto Nos acaban de agredir Está agarrando, está agarrando Por favor, no se lo lloren muy lejos el DNI ¿Aportar el número de placas? El DNI fue un poco del 30 de media de seguridad Los querast �, no se han tomado no, ¿qué hace estoy bien? Me hago me...? Me lo he leído preantalmente Me lo he leído preantalmente Vale Vale, que pides me bien leír Sus compañeros han tenido actitud totalmente injustificada Estábamos simplemente aquí y nos han agredido Que nosotros ya tenemos que un 9 de los que están alrededor digan nada Está grabado, nos está viendo mucha gente en directo Están luces, como nos están agrediendo sin motivo Han llegado, nos han agredido Y encima cuando se han puesto nerviosos Porque está sucediendo una agresión y le están golpeando Del equipo le dicen que se relaje, que se tranquilice Que ellos están muy tranquilos Y uno de los demás dice nada, me parece iluminante Me parece increíble No responde a nada No hemos sucedido en ninguna actitud Simplemente estábamos aquí callados grabando Y por favor le puede Además, eso es una cosa Escúcheme, mi DNI tiene más dos por la dirección No me está agresando en medio de tres cuáles de personas Por favor, ¿me puedo ofrecer a ver así que sale a la dirección? Usted no todavía me hiciera lo mismo No, 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 no La dirección no se hagan puesto Y me está recibiendo un vuelo Que está recibiendo una agresión La única agresión La única agresión La única agresión Y he preguntado Mucho a veces es motivo de la identificación Y no me lo han dicho Yo me lo he leído Lo que no sé si se lo ha leído Ustedes tengo derecho a saber Por qué me identifican Ustedes tienen que identificar Cuando hay una prevención De un delito y ese tipo de cosas Por estar aquí parado grabando No nos pueden identificar O no deberían Y si lo hacen por lo menos Deben explicarnos por qué Y quiero que quede claro Que si está bien en directo Que lo estoy explicando por sí Para que vean Que no me han desconocido Y que ustedes no están racionando Ni contestándome a lo que les estoy diciendo No me han explicado En ningún motivo En ningún momento El motivo de identificación No es por eso Cuando se apoca mi compañera Me ha agredido Y quiero que se oiga Y si lo están oyendo Su número de placa es poco visible También eso le pone en la ley Que tiene que ser visible Sí, sí En lugar de decir Me gustaría que me contestaran Porque no he incumplido para nada la ley Yo simplemente les respeto a ustedes Si ustedes no necesitan respetar nada A creer a mi compañero Y me están vestido El equipo de trabajo Y me gustaría que en lugar de decir Miradme Mañana os voy a la gente Me explicara el motivo De mi identificación Nada, no me lo expliquen Luego cuando a la gente Les insulta Cuando hacen una serie de cosas Cuando están los meten A todos en el mismo saco Luego piden que se respete a la policía Y precisamente a los que la respetamos Y simplemente que hacemos nuestro trabajo Nos utilizan aquí Hacen la celita de agredir A una compañera de prensa Y a gente que simplemente pasa Y que está con su trabajo Y el resto de compañeros Que lo están viendo Y que están viendo Esa actitud su calle Y no dicen nada Su propio sindicato Compañero de Fornera Denunció que les pedieron Identificaciones Un número de identificación Antes de salir de cada turno Y parece que lo siguen haciendo ¿Me puede dar su compañero Su número de placa Que es de los que nos ha agredido? ¿Me lo podría facilitar? No, pero está aquí Te ha dado a él Espero que quiero tocarle En invadir su espacio A ver si le molesta mucho Caballero ¿Usted quiere dejar esta de espalda ¿Me puede dar su número de placa Por favor? Vale Por favor Les estoy hablando educadamente Ya es bastante Que hemos sufrido una agresión Me han dicho que no pasa lo de aquí Puedo pasar Primero quiero tomar El número de placa de este señor No se ve bien Me lo podría facilitar Ven que no se ve Puedo tocarle para moderna Soy yo Quiero el número de placa De este señor Dímelo ¿Me puede dar su número de placa? No, pero quiero su número de placa Y el de este señor Que me han agredido Por favor Me puede decir Me puede decir su número de placa Caballero ¿Me va a dar su número de placa o no? Vale Apunto es porque Me ha agredido Voy a tomar el suyo Que es el que es presente Me ha agredido él Y el otro señor Me ha cogido el DNI Y solamente he pedido explicaciones De por qué me lo pedían Yo voy a tomar el suyo Es lo para iniciarles Y me parece que es ese testigo de esto No tengo papel para apuntar No se preocupe ¿Me dice algún papel por favor? No, no tengo nada que ver No, es porque le estoy pidiendo Es porque le estoy pidiendo el número de placa a su compañero Caballero Le estoy pidiendo el número de placa a su compañero Que no se ve Obviamente no quiero tocarle Porque no quiere invadir su espacio Ni siquiera me lo facilita Y quiero saber por qué Les estoy diciendo No se ve No se ve directamente No se ve perfectamente Lo pueden decir cualquier Entonces ustedes que son testigos Y les respeto Porque me están tratando con educación Me gustaría que este tipo de actitudes Para que precisamente Se siguiera respetada la policía Como se la respetaba hasta ahora Que no las validaran Y le facilitará el comportarse así Pegándonos sin ningún motivo Sé que me va a pedir nada Pero si me decida poner una denuncia Pues le quitarán para decir lo que ha visto Ya se ha grabado que lo han visto ¿Me puede facilitar su número de placa Para no anotar el de su compañero? ¿O va a seguir así? ¿Me lo puede decir? No me lo va a decir No me lo va a decir No me lo va a decir Vale No me digas su número de placa Que no se preocupe Dale el número de placa Apunto el de nuestro compañero El número de placa no es visible Y por mí está obligado a que se vea Pues apunto ustedes como testigos Porque está grabado Para que no lo sepa Y digo Me han tratado con la dedicación Pero han visto como su compañero No se le dio el número de placa Ya Estaba aquí No hubo ahora Ahora mismo Ahora mismo Se le da a darle Ahora mismo se está llegando El número de placa está viendo Que no es visible Y lo están viendo Y lo estoy grabando Y no sé si han visto De la agresión Pero claro Lo que es increíble Lo que es increíble Igual que yo critico a la gente Enseguro con la policía Y en general Les mete a todos en el mismo saco Cuando no todos tienen culpa También me parece increíble Que ustedes Tenga la compañera Pagan estas actitudes De agredir a periodistas Aquí sin hacer absolutamente nada Y les dejen pasar esto Esto les perjudica a todos Esto es gravísimo Acaban de agredir aquí De frente de ustedes A lo mejor que están haciendo su trabajo Y le han atacado a su trabajo Y esto es un compañero Escúcheme Escúcheme No es un juego Espera 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 Que les cuento lo que me ha pasado Estábamos ahí Igual que un manifestante Que ha llegado por ayer Me la identificó Le han dicho Por favor circule El manifestante ha circulado Y la identificó Y yo simplemente estaba Sin poder ir hacia ningún sitio Y me han pedido de repente La identificación He preguntado Que por qué No estaba Simplemente me he pasado por allí Para que no me atropellen Ni tan ni topecerles Estábamos haciéndoles caso Me han pedido la identificación Porque sí Sin ningún motivo ¿Me puede dar su número de placa? Perdón No ¿Dónde está el mando? ¿Dónde está el mando? Perdón ¿Me puede dar su número de placa? Perdón ¿Me puede dar su número de placa?